Tú está abusando, 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 tú está abus Señores, yo lo dejo Milka. Que pasen John Distrito y MCD La Etiqueta Negra. Te dejo con Dios, nada más te salvo a ver. My dancers. Etiqueta Productions presenta. John Distrito. Milka la más dura. Vamos a hacer los remix. MCD La Etiqueta Negra. Vamos a hacerlo. Quiero hacerlo. Paso de arte, mami, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Quiero hacerlo. Pa' comerte del globo, vamos a hacerlo. Claro que lo vamos a hacer. Tú sabes que yo le meto como es. Tú te vas a hacer, eh, eh. Tú sabes que de ti yo soy la que sé. No me dejo tu rato porque no lo voy a coger. Tú a mí me dijiste que lo vamos a hacer. Te voy a coger con mala fe y te voy a pegar de la parra. Pa' maltratarte, citando y devorarte. Te quito toda la ropa y después de algún resacate. Tú para mí eres un poquito interesante. No me cojas aceite, pa' no tenés que botarte. Por eso mi cama te llama. Por eso mi cama te aclama. Dale, mami, que vengo con ganas. Ah, no, pues tú eres un león. Dale pa' que el dino salga. Con pantalón o con falda. La etiqueta te coja y te agarra. La que sé soy yo. Ponte pa' mí, pa' dividir. Tien para mí. Y vente, vente, vente pa' mí. Ponte pa' mí, pa' dividir. Tien para mí. Y vente, vente, vente pa' mí. Vamos a hacerlo. Quiero hacerlo. Más fuerte, mami, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Quiero hacerlo. Pa' comer este negro, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Quiero hacerlo. Más fuerte, mami, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Quiero hacerlo. Pa' comer este negro, vamos a hacerlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Vilca! Gracias corazón por acompañarnos. Continuamos el más o menos.